A causa de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la insuficiencia alimentaria en Fresnillo aumentó considerablemente, lo que ha provocado que el servicio que ofrece el Banco de Alimentos presente un incremento del 300% en la demanda de paquetes de alimentos que ofrecen a la ciudadanía. Actualmente, el Banco de Alimentos de Fresnillo tiene presencia en Villa de Cos, Jerez de Cresas Salinas, Villanueva, Sainalto, Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, además de 50 comunidades y 40 colonias de El Mineral, con la mayor presencia en la colonia Arboledas. Los donadores han disminuido en 30% a comparación de un año a otro. La principal justificación es la crisis económica, producto de la pandemia, a pesar de que la demanda se ha disparado pero se reciben menor número de alimentos. Actualmente hay un padrón de 25 donadores activos que diariamente contribuyen con producto perecedero o con frutas y verduras, pero disminuyó la cantidad de donadores y se optó por hacer intercambios de comida con otros bancos de alimentos como los de Aguascalientes, León y Guanajuato. Al cierre de 2019 se otorgaban 229 paquetes al día, mientras que en 2020 hubo meses en que se entregaban mil paquetes por día y en lo que va de 2021 se distribuyeron 650 paquetes alimenticios. Por lo que el Banco de Alimentos de Fresnillo anunció el arranque de la campaña Kilos de Amor con el fin de recaudar recursos económicos para adquirir 5 toneladas de frijol. La campaña será del 15 de marzo al 15 de abril. Durante este mes se recibirán donativos a partir de 50 pesos en una cuenta bancaria y también en especie. Este programa tiene el propósito de acopiar las 5 toneladas para beneficiar a 10 mil personas con uno de los 650 paquetes alimentarios que contenga este producto y la meta es recaudar 75 mil pesos para comprar el frijol. Cada despensa contiene de 6 a 12 productos como verduras, productos perecederos, tortilla y producto lácteo para el desarrollo de los niños, entre otros. Alejandro González, Informativo Render.